Buenas tardes, gracias por acompañarnos muy amables, gracias por estar aquí con nosotros a esta hora. En breve, varios casos en seguimiento, allanaron el yate, el Flying Fox. Vamos a hablar de lo que dice la Fiscalía, el Ministerio Público que ha manejado lo de este famoso yate con mucho hermetismo. Caso FM también, caso Discovery aquí en Santiago, mientras el Ministerio Público daba declaraciones en una rueda de prensa, los abogados vociferaron de todo. También condenaron a cinco años aquí en Santiago a los acusados de un robo agravado que ocurrió hace varios años en una sucursal de Vimenca. En San Francisco de Macorís le quitaron la vida a un hombre de 10 estocadas. El acusado conversó con Máximo Peralta. También policías municipales piquetearon el ayuntamiento y exigen aumento salarial. En Santiago, la ADP que no protestó el miércoles porque aquí se celebraba lo de la batalla del 30 de marzo y lo pospuso para hoy. Bueno, pues se armó el titingó. La policía lanzó bombas lacrimógenas frente al Guacalito, donde funciona la regional aquí en esta ciudad. Marieta Díaz, la directora regional, también reaccionó. Vamos a la pausa. En breve entramos en materia. Nadie te da más canales en HD que Sky HD Gold por este precio. Suscríbete y disfruta de más de 60 canales de programación en HD. Llena tu casa con todo el entretenimiento de las películas, series, muñequitos, deportes y, por supuesto, las exclusivas de Sky. Contrata a Sky HD Gold por solo 945 pesos al mes más impuestos y disfruta más canales en HD por menos dinero. Sky HD Gold vale oro. Cuesta poco. El Banco Central regula el sistema financiero. Diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero. Contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central, 75 aniversario. Por la estabilidad y el crecimiento. Arnulfo Gutiérrez pone a tu disposición amplios terrenos y hermosos residenciales en sus proyectos Urbanización Deluxe Doña Isabel G y Urbanización Quintas de Gurabo. Aprovecha los buenos precios para que realices una excelente inversión. No pierdas tiempo y elige el mejor espacio para vivir. Adquiere tu solar o vivienda con el prestigio y la garantía de la inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. Llama ahora 809-736-7474-7474. Inmobiliaria Arnulfo Gutiérrez. Durante la cuaresma muchas cosas especiales pueden pasar cuando destapas una leche evaporada rica. Es tiempo pa' que disfrutes. Sabe y chulas con dulces, con patatica y galletica. Y muchas pasitas ricas. Es tiempo pa' indulzarte. Con un sabroso. Y todos van a encantarse. Con un gran mozo chaco. Con tu evaporada rica. Prepara tu navadilla. Con tu evaporada rica. Es más rica la vida. Prepara hoy algo irresistible con tu leche evaporada rica. Irresistiblemente rica. Búscala en tu formato favorito. Bien, este es el boletín de hoy del COVID-19. Emitido por Salud Pública sobre 4.647 muestras procesadas en las últimas 24 horas para 92 casos reportados. En ese lapso de tiempo, positividad diaria 2.69% y la ocupación hospitalaria de camas UCI sigue bajando. También se mantiene muy baja 5 y 4% camas COVID, ventiladores. Y además, no se notificaron de funciones. De acuerdo a la información establecida por el boletín de hoy. Repetimos, COVID-19, salud pública. Comenzamos con el famoso yate del Flying Fox. El Ministerio Público realizó hoy un allanamiento en este yate como parte de una investigación sobre el presunto acto de lavado de activos y tráfico de armas. De acuerdo al Ministerio Público, la requisa se realizó bajo la autorización del día de ayer, del 31 de marzo, que dictó un juzgado de la instrucción de la capital, que autorizó este allanamiento. El órgano investigativo realizó la solicitud en virtud de una cooperación jurídica que se realiza con los Estados Unidos, en virtud también de los acuerdos internacionales, etc. El Ministerio Público está solicitando, en la orden, el Ministerio Público solicita practicar las requisas en virtud de ese acuerdo y de la solicitud que le hizo el gobierno de Estados Unidos. Desde hace siete días está en el puerto de Don Diego, en San Susi. Primero estuvo en el este, la romana, pero se maneja con hermetismo. No se quieren ofrecer muchos detalles de lo que motiva esta decisión del gobierno estadounidense y la colaboración que presta el Ministerio Público de nuestro país para allanar dicho yate. En Santiago, Palacio de Justicia, nos reporta Tomás Félix, mientras miembros del Ministerio Público ofrecían declaraciones en una rueda de prensa sobre la operación Discovery. Abogados de los imputados boicotearon y vociferaron algunas cosas. Concluyó presentando sus medios de defensa, obviamente queriendo tergiversar la acusación del Ministerio Público, pero con la manera completa que los dijeron los medios. Hablando mentiras, ahora dicen que no hay estafa. Que la mentira la está hablando del Ministerio Público. Eso es mentira. El que está tergiversando es el Ministerio Público. Da vergüenza que el Estado Dominicano le esté pagando al Ministerio Público para que venga a integrar las palabras, los hechos, las pruebas. Esa es la mentira que se está hablando aquí. ¿Cuáles son las víctimas? ¿Cuáles son las víctimas? ¿Y por qué no presentaron las víctimas? No pudo la defensa técnica presentar. ¿Dónde está la víctima? Un solo medio, ni siquiera del trabajo lícito de ninguno de los imputados. No pudo la defensa técnica presentar. Un solo medio que rebata que son personas dedicadas al narcotráfico que pertenecen a una organización criminal. El Ministerio Público dijo que no se trataba de un caso de simple estafa, sino de un caso de organización criminal. Y la pena mínima que tiene la organización de la elección es de 20 años. El Ministerio Público tiene un caso blindado. El Ministerio Público tiene un caso blindado. ¡Oye, Dios mío, te que ha blindado el caso! Ay, sí, así estaba la situación en los pasillos y escalinatas del Palacio de Justicia de esta ciudad. El licenciado Grimaldi Ruiz dice que luego que el Ministerio Público acusara de estafa a los imputados en esta operación Discovery, ahora dice que se acusa de delito electrónico. Es muy triste por ver que el Estado Dominicano pague sueldos a funcionarios judiciales como este Ministerio Público que nosotros hemos identificado aproximadamente 12 palabras que lo identifican que van desde alterar hechos en la solicitud de medida de coerción, desde hacer trampas, desde hablar mentiras, desde falsificar pruebas, desde falsificar hechos. Yo quiero que ustedes analicen cómo es posible que 39 ciudadanos que están siendo investigados, un tribunal va a acoger una solicitud de medida de coerción consistente en prisión preventiva. En las condiciones como se ha visto este proceso, personas ahí que han dejado su familia, sus hijos menores de edad, solo en su casa, por una investigación que ahora dice la Fiscalía que no, que aquí no hay estafa, que lo que hay es criminalidad organizada, pero lo que se ha encargado de decir en la prensa es que hay una supuesta estafa. Le preguntan dónde están las víctimas, las víctimas no existen, no hay víctimas en este proceso. Nosotros nos sentimos sumamente indignados y llamamos la atención a la Procuradora General Miriam Germán Brito, a los fines de que investigue a estos fiscales que están presentando esta solicitud de medida de coerción. No es posible que vengan a una audiencia a hablar mentiras y alterar los hechos, alterar las pruebas. Otro caso aquí en Santiago, condenaron a cinco jóvenes acusados de probo agravado en una sucursal de Vimenca, hace varios años, lo recuerdan. Lo acusaron de llevarse, cargar con más de un millón y medio de pesos, más de 200 mil dólares. Escuchemos. En consecuencia, se les condena a una pena de 20 años, efectivo mayor, hacer cumplir la licencia de la coerción y la aplicación de la ley. Segundo, declarar al ciudadano, parcilio, consecución polán, de la Comunidad de Ciclón, culpable de violar los artículos 265, 266, 379 y 385 del Código Penal, que certifican el derecho de la Asociación de Marichones y Roba Agravado, con pluralidad de amigas, puso la respuesta y cometido encarcelada. En consecuencia, se les condena a una pena de 20 años de ejecución mayor, hacer cumplida en el Centro de Proyección de la Asociación de Marichol. Tercero, declarar al ciudadano, César Bruto Vázquez Díaz, el general de Pérez Cosa, culpable de violar los artículos 59, 72, 379 y 385 del Código Penal, en consecuencia, se les condena a una pena de 10 años de detención, hacer cumplida en el Centro de Presidencialización de la Asociación de Marichol. Tomás conversó con el abogado, el que representa a la empresa Vimenca, licenciado Ariel Valenzuela. ¿De qué caso estamos hablando? Bueno, estamos hablando del asalto a la sucursal de Vimenca, ocurrido en junio del 2018, un asalto que ocurrió un sábado en la mañana, muy notable para la sociedad. Felizmente, los jueces acogieron las solicitudes y las pruebas presentadas por el Ministerio Público y la pretensión de seguridad presentada por nosotros. ¿Cuál fue la condena impuesta, a los cinco? La condena impuesta, tres de ellos fueron condenados a 20 años, otro a 10 y uno a cinco años. ¿Qué cantidad de dinero se trajeron en ese tiempo, aproximadamente? Bueno, en aquel momento ellos se trajeron 200 mil dólares, alrededor de 203 mil dólares y un millón y cinco de pesos. ¿Eso fue la sucursal de la Juan Pablo Duarte? Sí, sucursal 002 en la Juan Pablo Duarte, creo que hubo una independencia o algo así. ¿Y hay una inminución entre 15 millones de pesos? A favor de la empresa, sí. ¿Cómo es su nombre, licenciado? Ariel Valenzuela, para servir. Muchísimas gracias. Ahora, el licenciado Esteban Pérez, que representa a uno de los acusados. Lo que acaba de pasar ahora mismo en esta condena, ustedes como representantes, ¿van a decir qué van a hacer? Realmente, en lo que representa a mi representado, nosotros tenemos que analizar si vamos a asumir la condena que nos ha emitido en el tribunal, o si vamos a apelar a razón de que fue cinco años. Toda vez que realmente el diputado que yo represento no fue parte de nada del tema del robo, solamente se detuvo reposar por un arma de fuego. ¿Su representado fue a cinco años? Lo demás ve que fue a 20 años. A 20 años porque, además del arma de fuego, se le imputó el tema de la ley de armas de fuego. ¿Su nombre a qué representa, licenciado? Andy Gutiérrez. Gracias, Tomás. El otro caso, el caso FM, la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, continúa la audiencia de solicitud de medida de coerción contra los siete imputados. Al tribunal que declare la inadmisibilidad de la solicitud de medida de coerción es razón de que este caso lo están relacionando con otro que ya fue investigado, plenamente investigado, y que el Código Procesal Penal establece un plazo para la terminación, para la conclusión de la investigación. La estrategia de la exdiputada, y me atrevo a decir la de su hijo también, es demostrar que peso a peso fomentaron las pocas facilidades económicas que tienen. Dos abogados denuncian, Miguel Ángel Cabrera, perdón, Roselen Hernández y Orlando Vegaso denunciaron que Miguel Ángel Cabrera, de manera insólita, burló la vigilancia y las autoridades del penal de la victoria con la orden de libertad de otro recluso. Se fue. El 8 de marzo, en el sector londonada, mató al hijo de mi sobrino, igualmente otras personas, hirió dejando en lesión permanente a otras personas. Se le conocieron medidas de coerción, si se la investigó el lugar, se le conoció medidas de coerción. Ahora, varias audiencias que hemos venido, se ha determinado que las personas están libres, donde no existe en ese proceso ninguna decisión de que se haya variado esa medida de coerción. Para el día de hoy, está citado en su persona, el alcalde de la Penitenciaría Nacional de la Victoria, a fines de que dé explicación cómo es posible que un detenido que está preso con una medida de coerción sin haber sido variada salga del centro penitenciario, supuestamente con una libertad de otra persona. Otra denuncia sobre ese penal. Descubre la mezcla donde inicia todo, la combinación de alegría y tradición, en cemento Cibao, queremos que compartas con nosotros los más recónditos y pintorescos lugares de nuestra inigualable isla. ¿Cómo hacerlo? Es sumamente fácil. Solo debes escanear con tu dispositivo móvil, el código QR, luego descargan y ubica la isla en tu lugar favorito, toma una foto creativa, súbela y etiqueta nuestras redes, arroba cementos Cibao, y se parte de la combinación de alegría y tradición junto a cemento Cibao, el cemento premium de los dominicanos. Supermercado Don Lindo, aproveche Martes Verde con una gran variedad de vegetales, miércoles rojo, tienen el especial de embutidos, jueves de carne a los mejores precios, Don Lindo, calidad para el consumidor, carretera Duarte, tramo Santiago Licea y sector Los Laureles, teléfono 809-736-1993. Consume el agua que consume mi familia, consume agua extra, la mejor monitoreada constantemente con los sistemas de microbiología más avanzados. Contamos también con el monitoreo de los laboratorios externos, purificada a través del sistema de microfiltración, osmosis inversa, rayos ultravioleta y ozonización, y el sistema automatizado para el lavado y llenado de botellones. Agua extra, su opción a la hora de garantizar su salud. En Orlando Truck, te ofrecemos camiones importados, Freeliner, International, Mac y Susu, Fuso. Encontrarás grúa, plataformas, cabezote, furgones, termoquín o te lo confeccionamos a tu necesidad. Contamos con la venta de accesorios y repuestos nuevos y usados, venta e instalación de rampas, fabricación de plataformas y furgones, desabolladura y pintura. Todo lo que necesitas lo encuentras en Orlando Truck, Autopista Duarte, Tramo Puñal, Santiago, teléfono 809-576-5062, Orlando Truck, camiones listos para su nuevo recorrido. Visita cada martes tu óptica Oviedo más cercana y llévate tus cristales completamente gratis por la compra de tus monturas. Y los jueves, llévate tus monturas completamente gratis por la compra de tus cristales. En óptica Oviedo, más que óptica. Nos reporta Francisco Reynoso, hoy le tocó protestar en Santiago a la ADP, pero miren lo que pasó cuando se encontraban frente al guacalito de esta ciudad, donde funciona la regional de educación, y llegaron los policías. En la calle seguiremos. Aquí vemos el consejero de la policía. ¡Fantos de la que��요! ¡Fantos de la queない! ¡Fantos de la que awley! ¡Fantos de la que!... ¡Ése es la policía la tiró! ¡Ese! ¡Holga! ¡Cada quien se la ha dichó! ¡Clamando! ¡Cada quien se la ha dichó! Los abusos de la policía, es un abuso de ustedes. Luego de que se armara este titingó con disparos, bombas lacrimógenas, Francisco Reynoso conversó con Miguel Jorge, habla de la agresión. También habla con una profesora agredida, Lilibel Batista. ¿Qué fue lo que pasó? Nosotros le presentamos la comunicación que habíamos enviado a la gobernación provincial tal como establece la constitución de la República Dominicana y ni siquiera quisieron recibirla y se dedicaron a atropellar a las compañeras maestras, a empujar, a golpear y a detonar bombas y a hacer disparos en medio de un escenario en los calles docentes, gente educada. Pero a la maestra la golpeó, el coronel Martínez, de una forma agresiva, de una forma violadora, una forma brutal. Lilibel Batista, el coronel Martínez me golpeó con la puerta del camión y golpeándome a mí también empujó a mi compañera. Otra compañera que estaba detrás cuando nos tiraron la bomba en los pies cayó desmayada. Pero eso a ellos no les importa porque ellos no recuerdan que Trujillo hace muchos años que lo mataron. Estamos en protesta y no tenemos miedo. Yo soy una mujer sin miedo y me iré a donde haya que irse. Que lo destituyan ya. En este preciso momento es posible que desde acá nosotros vamos a solicitar al señor presidente de la república que se está en sus manos la destitución del ministro de Educación. Esta lucha va a llegar a esta nación nacional. Esta lucha va a llegar a esta nación nacional. También Francisco habló con la directora regional de Educación, Marieta Díaz. Yo sé que ha de estar haciendo una protesta a nivel nacional en este programa y realmente no esperaba un hecho ahora, pero digo que ellos tienen derecho a disentir, derecho a protestar. Tú sabes que los maestros son mi clase, yo pertenezco a esta clase, pero le estamos diciendo a los maestros que ellos deberían de esperar que terminen las negociaciones. Porque mi niña ya está en un momento de conversaciones con respecto a lo que ellos están exigiendo. Decirle a los maestros que es importante que ellos atiendan a los niños en sus salas. Que se monten con nosotros en el tren de la calidad. Que no abandonen a los niños, porque los niños se desencarnan, sobre todo los adolescentes. No sabíamos que esto se iba a dar y sabíamos tampoco que iba a suceder lo que sucedió ahí. Y luego nos dicen que era que él estaba contabilizando el tránsito y que la policía le dijo que se dieran. Y realmente son cosas lamentables, porque el maestro debe de hacer ley a su investidura de maestro. Los maestros somos los formadores de todas las profesiones del país. Es bueno cambiar el lucho de lucha. No es que no luche, pero sí hacer ley a su investidura de maestro. Y a la altura que el maestro ha cobrado en los últimos años. También protestaron, pero en San Francisco de Macorís, el Frente de Organización Estudiantil FER paralizó el Liceo Manuel María Castillo. De esa ciudad han continuado con su proceso de lucha escalonado. El estudiante revolucionario FER se encuentra indignado ya que hemos agotado todos los procesos de lucha ante las autoridades de educación y no nos han respondido. Supuestamente el día de hoy se presentaban los maestros ausentes que por meses hemos venido exigiendo y aún nada estamos en espera de una respuesta digna para nosotros poder paralizar nuestro proceso de lucha. Hasta que esos maestros y esa demanda no nos la cumplan, nosotros vamos a seguir con nuestro proceso de lucha. El día de hoy hemos decidido retirar el Politécnico Manuel María Castillo y hasta que no nos cumplan, vamos a seguir tirando la calle. Eso era todo, muchas gracias. También en San Francisco de Macorís, policías municipales piquetearon el ayuntamiento, exigen, entre otras cosas, aumento de salario. Máximo conversó con el Teniente Morales. Que no nos están pagando lo que nos ofrece. El aumento siempre sigue llegando y nunca llega. Solamente para qué utilizamos y para qué cobran cuatrocientos, digo cuatro mil novecientos treinta y nueve pesos. Y con eso, ¿quién va a resolver? Nadie. Le digo, ¿por qué no va a resolver nadie? Porque simplemente aquí habemos padres de familia que pagamos casa, pagamos luz, tenemos hijos que mantener y no hacen nada por nosotros. Solamente ofrecen de boca y nunca cubren. Yo, como cabeza que estoy aquí hoy, de este grupo, que no sé quizá mañana, le quiero reiterar a nuestro síndico que está ahí, que haga lo que él dice, que cumpla con lo que ofrece, pero no que lo diga de boca. Porque nosotros, ahora mismo, cuando vengamos a cobrar, debemos mucho más que lo que estamos cobrando. Y mira el seguro, todavía en fin de hoy, yo mismo, no tengo el seguro activo y me lo están decontando, me lo están decontando. Entonces, el aumento en lo de seguro, ¿para qué bolsillos está bien? Y hoy estamos aquí, hoy estamos aquí, pero que queremos decirles que mañana nadie sabe, pero el sentido es que si no lo resuelven, aquí se va a parar a teclavar. ¡Qué momento, qué momento, qué momento, qué momento, qué momento! Bien, gracias Máximo, vamos a la pausa, en breve seguimos caminando por nuestro país. Máximo, vamos a la pausa. Disfrutar de un clima fresco hace que la gente se sienta cómoda, con buena actitud y sea mucho más eficiente. LH Internacional representa en el país las más importantes líneas de acondicionadores de aire del mundo, con capacidad para climatizar grandes proyectos de empresas y residencias en todos los niveles. Cuenta con la experiencia de un personal técnico cualificado internacionalmente. LH Internacional es una empresa confiable que da la cara por sus productos desde 1989. LH Internacional, máxima calidad, mejores precios. Activo a tus hijos les agarró el virus que anda. Si quieres alivio, te tengo el dúo sanador. Asma Sin y Saca Grip de Rangel. Asma Sin, te baja la alergia y te abre los bronquios. Y Saca Grip expulsa las mucosidades. Revive naturalmente. Con Asma Sin y Saca Grip. Calidad, lindad, Arangel. En Cooperativa La Altagracia, desde nuestros inicios hemos ido caminando y creciendo junto a ti, retribuyendo la confianza depositada en nosotros a nuestro activo más importante, la gente. A través de plataformas sostenibles que suman al crecimiento personal y profesional de todos nuestros asociados. Invirtiendo y desarrollando programas que aportan al bienestar económico, social y educativo, que reafirman nuestro compromiso con la comunidad. Aportando de manera continua nuestro granito de arena para juntos construir un mejor porvenir para todos nuestros socios y las futuras generaciones. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. Soy la profesora Hilda Melisgras. Trabajo desde 1995 en el ICA y he formado una gran cantidad de alumnos de mucho talento. Soy egresada del ICA. Actualmente me desempeño como profesora de ballet. Y me siento muy orgullosa de pertenecer a esta gran familia. Soy Radamés Minier, profesor de pintura en el ICA desde su fundación. Y cada día me enamoro más de este proyecto. El Instituto de Cultura y Arte te invita a que vengas a participar del deleite espiritual y del aprendizaje de las bellas artes. Juntos como una extensa familia. Así construiremos una patria mejor y saneada. Te esperamos. Los resultados comprobados por más de 35 años de servicio nos hacen ser líder en repuestos y maquinarias Danilo Hidalgo. La asesoría a nuestros clientes y la formación de nuestro personal ha sido nuestro compromiso. Y es que en repuestos nuevos y usados y equipos agroindustriales somos símbolo de calidad. Danilo Hidalgo. Importadores de repuestos para vehículos y maquinarias Danilo Hidalgo. Estaba compartiendo con su esposa y una expareja, la esposa, en un vestido de él, le infirió alrededor de 10 puñaladas. Entonces, desde el sábado, hasta el momento, le hicieron varias cirugías. Él le ocasionó esa impunidad, esa puñalada. Estaba en el trono. Y el día de hoy, ya después del deceso, la persona decidió entregarse a la policía. Está actualmente preso. Nosotros los que pedimos a la justicia, ese fue un asesinato. Él lo asesinó con premeditación y alborso. Entonces nosotros queremos que la justicia a ese caballero le dé una pena sin francia. ¿Cómo se llamaba su hermano? Manuel Estrella Trello. ¿Qué edad tenía? Tenía 42 años. ¿A qué se dedicaba? Poner al baño. ¿El nombre suyo es? Modesto Estrella. Apresaron a quien acusan de cometer este asesinato. Máximo Peralta conversó con él. Lo que pasó fue que él me había dado una galleta anterior a mí. Y el sábado, el sábado, yo estaba muy tranquilo, sentado. Y él, pero soy, volvió, se lo volvió. Y quería volver y no trabajamos los años. Entonces, y yo me defendí. Yo le defendí, yo lo tiré sin querer. ¿Pero tú le diste más de 10 puñaladas? No, yo lo tiré, yo lo tiré sin querer y no tiré para matar. ¿Él tenía relación con la que era mujer tuya? Sí, él tenía relación. ¿Y eso vino por esto entonces, tú crees? No, no, eso vino porque él me había dado anterior, me había dado anterior. ¿Ok, tú te arrepientes de esto entonces? Yo, ¿cómo le digo? Yo de arrepentirme, yo me arrepentiría, pero que él lo hizo, lo hizo muy mal. ¿Usted era un enemigo entonces? No, yo no era un enemigo de él, porque yo, yo no sé qué era lo que tenía el sábado. ¿Qué tú esperas de las autoridades de la justicia entonces? Que haga su trabajo, que tome, que haga su trabajo, pero que tenga conocimiento que él me dio y quería hablar otra vez, entonces yo, para defenderme, yo le tiré y no tiré intencionalmente para matar, sino para quitarlo de encima. ¿Pero le diste más de 10 puñaladas? No, no sobre el tocado. ¿El nombre tuyo es? Francisco Antonio Tina Vicián. A ver, gracias. Gracias, Máximo. Manuel Álvarez le dio seguimiento en Santiago Rodríguez, Palacio de Justicia, al caso de José Miguel Esteves, que fue asesinado, pero una decisión del tribunal indignó a los familiares del oxiso. Buenas tardes, señor Gutiérrez, nos encontramos aquí en el municipio de Santiago Rodríguez, donde los familiares de José Miguel Esteves, quien fue asesinado por dos hombres, están pidiendo justicia en este tribunal, además que se investigue las razones que tuvieron para ponerlo en libertad. Dice que van a llevar este caso hasta las últimas consecuencias. Soy Tati Altagracia Peralta Esteves, tía de los CISO José Miguel Esteves. Venimos hoy frente a la Fiscalía de Santiago Rodríguez de la provincia para pedir justicia por la muerte de mi sobrino, la magistrada Norma Pichardo, donde ella me ha puesto en libertad a los asesinos de José Miguel Esteves. Exijo con toda calidad moral de madre y con la frente en alto cada día más que se me haga justicia por habermele quitado la vida a mi hijo, que hoy en día ni me lo devuelve la comunidad, ni me lo devuelve la sociedad, ni me lo devuelve nadie, pero sí se me va a devuelve la tranquilidad y la paz. Me quedé con la cena, me quedé con la comida en un cubo, esperando a mi hijo, y no llegaba. Y cuando la sorpresa que me dieron era que me lo había matado. Pero yo espero la justicia divina, a la justicia de aquí. Que acabemos con esta corrupción en nuestro pueblo y en el país entero. Eso es corrupción, le llaman a eso lo que están haciendo las autoridades de Santiago Rodríguez. Y queremos justicia. Con un reporte especial, como usted lo quiere, en Cámara, Carlos Polanco. Le reportó Manuel Álvarez. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Muchas gracias, Manuel. Vamos a Barahona. Nos reporta Genaro Moreta Jr. El Ministerio Público había solicitado que le impusieran 12 meses de prisión preventiva y se declarara el caso complejo a cuatro acusados de transacciones fraudulentas en el programa Súperate. Y así ocurrió. La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia dictó la medida de coerción en contra de los imputados. Hansel Arturo Félix Félix, Francisco Andrés Sánchez, Eudi Bautista Sánchez y Andy Hubiera. Dos imputados son acusados de clonar 103 tarjetas con su código de barra lista para extraer los fondos del programa Súperate. La noble jueza impuso prisión preventiva por un año y aclaratoria de caso complejo. Eso sustentado en todos y cada uno de los elementos de prueba que fueron ofertados con la instancia solicitud de medida de coerción. Realmente lo que sentimos es el esfuerzo y la necesidad de hacer el trabajo debidamente y de que esas personas vulnerables que se benefician del programa subsidiado del Estado tengan un respaldo del Ministerio Público como representante de la sociedad y de Ales como institución que es quien maneja esos programas. Esperamos seguir acompañando al Ministerio Público en todos los actos del proceso y seguiremos acompañándole para administrar justicia. ¿De qué institución de la justicia se presenta? La magistrada María Consuelo Valenzuela declaró el caso complejo e impuso que los imputados deberán de cumplir la medida de coerción en la cárcel pública de esta provincia. La barra de la defensa de los imputados estuvo representada por los abogados Iván Ariel Gómez Rubio y Melvin Reyes, quienes expresaron que dicha medida solo se trató de un suceso mediático. El plazo de la prisión preventiva sería ampliado junto al proceso de investigación y el tiempo que tiene el Ministerio Público para presentar el requerimiento compulsivo de hecho meses. ¿Es un gusto de la medida o de algún punto o de algún punto? Nosotros siempre lo hemos dicho, los casos que tienen una trascendencia mediática lamentablemente tienen este tipo de decisiones. En lo adelante veremos quién tiene la razón y si técnicamente puede sustentarse este caso. En la provincia de Barahona, para José Gutiérrez, en CDN, Genaro Moreta Jr. Gracias Genaro, reporte de robos y atracos. Comenzamos con este en Santiago, urbanización ejecutivo, detrás de los robles y entrando frente a Madeco, 5 de la mañana, él estaba ahí chequeando lo que se movía, pero recibió una gran sorpresa cuando se le activó la alarma y se armó el corre-corre. Aquí en Santiago también, el robo de espejos retrovisores y de batería de vehículos tiene a los usuarios al salto de la pulga. Asaltan taxista en el momento en el que salía del residencial María Antonia, calle Primera Esquina 2, Arroyo Hondo, a la capital. Ahí está, miren ustedes. Él salía de ese residencial cuando fue atracado en Arroyo Hondo. Imágenes cortesías de nuestro buen amigo Daniel Merán. Así están las cosas ahí también. Por otro lado, robo en el parqueo de un supermercado en esta ciudad de Santiago. El ladrón se ve que entra a buscar el motor como si la motocicleta fuera de él y las cámaras lo grabaron todo. Llegó, se montó, prendió y se fue, acabando los ladrones aquí en Santiago, sobre todo motocicletas. Este fue filmado desde varios ángulos. Atención a los policías. Y anoche, avenida Hermana Mirabal, cerca de la iglesia San José, aquí en Santiago, Baracoa. Este, con ese método de rotura, ya vamos perdiendo con el cristal, ¿verdad? Y luego se llevó varios dispositivos. Me dice que me envió el video que, tanto en La Joya como en Baracoa, están jartos de los ladrones. Francisco Reynoso estuvo en la avenida hispanoamericana en Santiago. Delincuentes penetraron a este negocio, un colmado y acabaron. ¿De este robo que le hicieron aquí? Yo empecé a escuchar la bulla, mientras ellos trabajaban. Después, cuando ellos entraron me di cuenta que en realidad era que ellos estaban actuando mal, porque yo les voy a decir a los delincuentes que cuando ellos van a robar, yo me voy a cantar la bulla para que la gente no se den cuenta. Se llevaron las ventas de la semana de la Leisa, yo vendo Leisa. Y se llevaron mi cartera con mi dinarito en efectivo, unos dólares que tenía, también tenía la tarjeta de crédito. Yo creo que es posible que nosotros vayamos a dar con ellos, porque aquí ellos dejaron un celular con el que ellos entraron para ver dónde estaban los altitos. ¿Ellos penetraron por dónde? Por la parte lateral del tomado, lateral e izquierdo. Bata de cabra, violaron una varilla, no sé cómo ellos lograron romper esa varilla, pues seguramente yo la cerrucharon aquí, porque son bastante gruesas, son de una pulgada. Ellos tenían unos 38 uinti preparados ya para llevárselos. Yo no me doy cuenta, oye, las veces iban a ser cuantiosas, porque en esos dos pocos de uinti que estuve ahí. Hay casi 150.000 pesos. ¿Usted se cansó de llamar al cuartel de Mariloco, me dice? Me cansé, ya ni siquiera el teléfono me lo tomaron. ¿Cuál es su nombre? Pedro Estevez. La denuncia que agrega también de que no toman las llamadas en los cuarteles. Vamos a la pausa, en breve tenemos más noticias. Industria, el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, que ha amparado la Ley 242-20, promulgada por nuestro presidente Luis Abinader, promueve el desarrollo de la industria manufacturera dominicana, fomentando el emprendimiento, la innovación y la transformación total de nuestras zonas francas, impactando favorablemente en la economía nacional, generando así nuevos y mejores empleos para el sustento de miles de familias dominicanas. Somos un engranaje en constante movimiento, promotores de la industria dominicana. Somos empleo, somos progreso, somos proindustria. Desde que conocí a José, hemos pasado de un lado para un. Ahora tenemos un hogar donde toda la familia crece. El ingrediente para lograr nuestros sueños. Y 20 años para pagar. Sumergidos en nuestra imaginación. Con la tranquilidad que da, una tasa competitiva. Podemos descubrir oportunidades donde quiera que se encuentren. Con los préstamos hipotecarios de Copbueno. Hazte tú también dueño de tus sueños. Copbueno, apoyando tus sueños. Descubre la mezcla donde inicia todo. La combinación de alegría y tradición. Comparte con nosotros los más recónditos y pintorescos lugares de nuestra inigualable isla. Escanea con tu dispositivo móvil y el código QR. Descarga la isla. Ubica la isla en tu lugar favorito. Toma una foto. Súbela y menciónanos en nuestras redes. Arroba Cemento Cibao. Cemento Cibao. La mezcla donde inicia todo. Oiga, escuche como bomberos se salvaron en Tablita. Una patana chocó una unidad de los bomberos cuando estos apagaban otra patana que se había incendiado. En un accidente en el tramo La Vega-Bonao, el intendente de los bomberos de La Vega, César Arturo Abreu, reveló que seis de sus miembros salvaron sus vidas de milagro, de entablita. En la madrugada de hoy, luego de que esta patana los invistiera mientras sofocaban el incendio que afectaba a otra patana. Y recibieron una llamada del 911 que daba cuenta de lo que ocurría próximo a las inmediaciones, cerca del hospital Profesor Juan Bosch, el traumatológico, donde se produjo el accidente en el cual una patana chocó con un vehículo y se incendió. Y fue ahí cuando los bomberos llegaron y mientras aplacaban ese incendio, fueron embestidos por otra patana. Por cierto, aún permanece en esa vía, o permanecía al mediodía de hoy, la patana accidentada e incendiada esta madrugada en la autopista Duarte, tramo El Pino, La Vega, kilómetro 109, próximo a la entrada de San Francisco de Macorís. Por otro lado, nos reporta Robert Sánchez, un camión Daihatsu, el conductor perdió el control, se le explotó un neumático, impactó contra un poste del tendido eléctrico, transitaba con un ayudante ileso. El chofer quedó atrapado durante un largo rato, presenta algunas heridas. Esto fue en el tramo de Villa Sonador, autopista Duarte. Robert conversó con el director de la defensa civil de Villa Sonador, Miguel Robles. ¿Qué nombre es Miguel Robles? Miguel Robles, de 6 de la hora. ¿Usted es miembro de la defensa civil aquí? Acá, directo de acá. Cuénteme hermano, ¿qué fue lo que pasó aquí? Dígame. Justamente porque pagó, porque a mi hija, tú sabes que por el sencillo, los peres corren mucho, porque fue la primera, con un tramo de los problemas, y aquí pasó con un poste de luz, que los atrapados, momentáneamente, gracias a Dios, fue liberado por lo que ha listado el diablo. ¿Me dicen que venían dos personas? Dos personas, una suelta herida y una estable. Entonces fue una goma que se le explotó, ¿verdad? Así es. Entonces impactó con el poste de luz. ¿El nombre es suyo entonces? ¿Cómo se llama esto aquí? Sonador volado, que no lo tiene así. Gracias hermano, por la información. Gracias Robert. Esta mañana, varios correcaminos, mientras hacíamos el programa de radio en la mañana, Monumental FM, nos preguntaban que cómo ese carro cayó donde cayó un accidente, el vehículo que quedó volcado en la acera, frente H, en la intersección de la Estrella Sadalá y Bartolomé Colón. Precisamente, Francisco Reynoso conversó con Nicolás, pariente del conductor de este vehículo. ¿Qué le dice ahí? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Pedió el control? ¿Es familiar de usted? Sí señor, ellos tienen unos primos mismos. ¿Qué trabaja él? Él trabaja en una banda de un banco. Ok. Ok, entonces ahí pedió el control. Pedió el control. ¿A dónde se dirigía? Ellos dijeron que venían de La Vega. ¿Ahí pedió el control? Ah, según ellos. Según el muchacho que está allí. ¿Y chocó con qué? Con el muro chocó primero allá. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Nicolás. Y si le digo que ahí siempre hay una señora que vende café y té que se salvó en tablitas. Roberto Reyes conversó con ella. Señora Miriam. Doña Miriam, usted me dice que usted vende café a la misma hora prácticamente que ocurrió el accidente. Sí. Y gracias a Dios, usted me dice que por un segundito fue que... Por un segundito. Yo que estaba a punto de bajar y él... Y ahí mismo... Ellos se estrellaron. Guau, señora, qué milagro. Eso fue un milagro de Dios. ¿Eh? Un milagro de Dios, claro que sí. ¿Se asustó mucho usted? Mucho, mucho. Fue un huestruendo muy fuerte. No pensé que era que se había visto lo que había visto. Entonces usted me dice que iban dos personas en el vehículo. Dos muchachos. ¿Y usted vende té, café aquí? Sí. ¿A qué hora usted, más o menos? Yo bajo todos los días a las 4 y 20 de la mañana. Ok. Prácticamente casi ocurriendo el accidente. Sí, casi ocurriendo el accidente. Guau. Y los muchachos, gracias a Dios, ellos salieron bien porque donde yo bajé, ellos estaban saliendo del carro. Ok. ¿No lo vio muy agolpeado? No, no. Estaba uno golpeado en la cabeza, pero se lo llevaron a la ambulancia, pero estaba bien. También Roberto nos reportaba un accidente frente al Cruz Ameji, entrando al ejido dos personas heridas, uno de ellos en estado delicado. Nosotros estábamos trabajando, porque es un vehículo, una guagua blanca, y lo chocó a los dos. O sea, no fue que ellos chocaron frente a frente, como se dice. No, ellos no chocaron nada, porque lo chocaron a ellos. ¿Y el chofer del vehículo? Después. ¿Y cómo tú ves el estado del uso? Mal, 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 tan mal, los dos, eso da pena. Tú me dices que hay uno que trabaja. En el taller y ahí que está ahí. Cuando trabajamos aquí, este es el lugar de trabajo de nosotros. Es la pena, esos son personas que salen a buscar su vida a la calle, a trabajar, y mira con qué se encuentran por la muerte. Gracias, Roberto. Guagua impacta a otra que se encontraba estacionada en Monción. Los frenos fallaron, la guagua impactó una camioneta cargada de verduras, próxima a la rotonda de Cepillo. El propietario, Ramón Pichardo, dice que se salvó en Tablita también, que proviene de Santiago. Dice que siempre invoca a Dios al salir de su casa y que esto ocurrió, repetimos, en Monción, próximo a la rotonda de Cepillo. Entonces, habla Paquito, quien conducía la guagua que impactó la otra, propiedad de Dani Pichardo, que también habla. Yo vengo manejando la guagua y entonces la guagua, cuando yo fui a frenar, no, no frenó. Y yo la metí en ese callejón ahí y lo que le hizo fue que me enganchó con los viejos, la guagua. A la otra le rompió la puerta. ¿Por qué? Gracias a Dios que no pasó nada, a Pichardo. ¿De dónde usted venía y hasta dónde iba? Yo venía de ahí, de la bomba isla, para Cepillo, para allá, para Cañata Grande, por Cuna Baja. ¿Por qué? ¿En nombre suyo vas a repetir? Paquito. No va a cuidar porque él iba a asumir los gastos, todo lo que es de gasto. Él nos va a asumir porque el señor que estaba manejando la guagua cuando tenía que ser, no tiene que ser y limpió diciendo que se le fue lo bueno y no fue así. Fue que él se asustó en vez de frenar a frenar. ¿Qué tú vendes aquí en Monción, don? No, yo lo que vendo, yo no estoy en el carro, en Viven y esas cosas. ¿De dónde tú vienes? ¿Qué fue el accidente? Yo tengo, este no paga, no paga, no paga, no paga. Entonces, ahí yo siempre vengo a desmontar las cargas. Yo desmonto y desmonto. Entonces, en el momento que yo estaba, yo estaba desmontado con parte de la mercancía, fue que ahí se me estalló. ¿Su nombre para repetir? Dani. Dani Pichardo. De este caso le hemos hablado varias veces. Una niña de 12 años sufrió roturas de su pierna izquierda y golpes en diferentes partes del cuerpo. Su primo hermano de 13 le fue amputada la pierna derecha. La abuela de estos también recibió un golpe y heridas en una de sus piernas. Fueron arrollados por un vehículo cuyo conductor, de acuerdo a lo que dicen sus familiares, en estado de embriaguez, cometió el hecho el pasado sábado 19 de marzo en el distrito de La Canela. La mañana de hoy se llevó a cabo una marcha multitudinaria exigiendo que este caso no quede impune. Domingo Hidalgo nos reporta, habla con los padres de los niños y con representantes de grupos comunitarios. Golpes graves en una de sus piernas. Claro, es una señora diabética, mayor de edad ya, que fácilmente no se puede sanar como un niño. Y por culpa de ese irresponsable, andar borracho a las 3 de la tarde, porque no es posible que quede como un accidente de tránsito, porque hasta ahora no se puede transitar borracho. Se supone para usted transitar tiene que estar cuerdo de la memoria. Eso que no quede impune, eso es lo que pedimos, que se haga justicia. Y a esto que ustedes ven aquí, una niña operada, que se vio con peligro de perder sus piernas, se llama laceración. Si mi hijo, el cual le amputaron su pierna derecha, bailarín, ejemplo, un talento, también es una laceración con una pierna amputada y corriendo peligro de muerte. Todavía hoy, 14 días, está en cuidado intensivo. ¿Tú sientes que no fue un accidente de tránsito, sino que fue algo intencional? Mira, esto fue, yo no sé cómo decirlo. O semi-intencional. Yo espero que el Ministerio Público haga una buena investigación. Hago una buena investigación, porque lo que pasó no puede ser calificado como un simple accidente de tránsito. Simplemente le pedimos a las autoridades que este caso no quede impune. Que ese señor, vimos claramente en el video, que venía haciendo cizar en el caso. En el video ustedes lo verán, que... Marcha en Hato del Yaque, corregimos, Hato del Yaque, gracias a Domingo, el poeta. Serimás es lujo, Serimás es calidad, Serimás es el precio que puedes pagar. Innovadores diseños se amplia gama en pisos, baños, grifería y cocina. Visítanos en Bonao, San Francisco, Jarabacó, Amao, Puerto Plata, Serimás. Lujo y calidad al precio que puedes pagar. Agua Orbis. Con 58 años en el mercado dominicano, ahora dispone de agua coactiva alcalina de Orbis con pH 9.5 en galón y botella de 16 onzas. Contiene calcio, magnesio, sodio, potasio. Agua alcalina de Orbis. Es un potente y natural antioxidante. Combate los radicales libres, ayudando a eliminar los desechos y las toxinas del cuerpo. Beneficioso en pacientes con cáncer, ya que las células cancerígenas se desarrollan en un medio ácido. Ayuda a combatir enfermedades como diarrea, indigestión, estreñimiento, gastritis, úlceras, enfermedades del estómago, intestinos, reflujo, acidez. Agua coactiva alcalina de Orbis, disponible en las principales farmacias y supermercados del país, ayudándolos a mantenerse en salud. Visita cada martes tu óptica Oviedo más cercana y llévate tus cristales completamente gratis por la compra de tus monturas. Y los jueves, llévate tus monturas completamente gratis por la compra de tus cristales. En óptica Oviedo, más que óptica. Nos informa Tony Sandoval, delincuente falsificaron los documentos de la residencia del diácono católico y productor agrícola Ramón Gómez, conocido como Mon, en Villavásquez. E intentaron hipotecársela a un señor en Montecristi. ¿Cuál fue la situación? Adiós, esta mañana yo me levanto, voy para la finca y salgo y viene un señor en una jipeta y se para delante de la gogomía y me dice que te lo hago conmigo. Entonces yo me levanto y me dice, mire, ¿usted conoce esa casa? Digo, sí, esa es mi casa, mirela aquí, esa es mi casa. Dice, ¿cómo va a ser? Dice, sí, esa es mi casa. Y si usted la vende, sí, le digo, la tengo en venta, la doy por nueve millones y algo. Entonces me dice, ah, pues está bien, todo un poquito rato me llames, eso es un engaño. Tu casa tiene todos los documentos, me la están vendiendo a mí. Ya sacan todos los documentos de esa casa y me la están vendiendo. Supuestamente lo hizo, o tal, el sello de Omar Burgos ahí, como que fue Omar que hizo, fue, 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 fue quien hizo los papeles como abogado. Pero Omar Burgos tiene varios años ya que murió. Exactamente, Omar Burgos, eso pensé, le dije yo al abogado, pero tiene un muchacho que es Omar que murió. ¿Cómo han sacado estos documentos? ¿Y quién es el protagonista de todas estas barbaries? Bueno, supuestamente es un muchacho llamado José Luis, José Luis Olivo. Esa es la denuncia que hace el caballero. Vamos a Partido Bajabón, continúan los moradores de La Goja y Aminilla, solicitando al gobierno que le construya sus calles, sus carreteras. Carlos Bueno nos informa. Gracias, efectivamente, tales como ustedes acaban de adelantar, siguen los residentes aquí en Aminilla, del municipio de Partido Bajabón, reclamando la construcción de este tramo carretero que une entre partidos con varias comunidades. Y se lleva más de 20 años esperando que esta carretera sea construida, pero hasta el momento no se ha hecho nada. Pidieron al gobierno del presidente Luis Abinader, a través del Ministerio de Obras Públicas, que esta carretera sea asfaltada, si no van a continuar en protestar. Queremos la carretera de La Goja a Vamoso, que está en mala condición. ¿Cuántos años tienen ustedes exiliando esta carretera? Hace 20 años y no se ha hecho nada. No se ha hecho nada. ¿Y ustedes preocupados? Y estamos en el mercado. Le pedimos al gobierno de emergencia que nos venga a arreglar la calle de aquí de Aminilla, en Palmar de Alagorra, en Rincón. ¿Cuántas comunidades estamos hablando? Estamos hablando de cinco comunidades. 20 años ofreciendo esa carretera y nunca la ha hecho. Esperando a ver si este gobierno no la hace como... Quizá... ¿Ustedes mantienen la esperanza que se pueda construir la carretera? Se la ha prometido mucho. Adiós. No se sabe cuántos políticos han venido a ofrecer esa carretera y nunca la han hecho. Esperamos que el presidente le eche mano a eso. A veces no lo pueden hacer. La necesitamos de la carretera. Necesitamos de pronto, de pronto. Demasiado polvo encima de nosotros, diario. Y usted está aguantando todo eso. Aguantando todo eso, pero... ¿Su nombre me dijo? Ramón del Carmen Rodríguez, de Aminilla. Desde Aminilla, en el municipio de Partido, en la provincia de Dajabón, hace el reporte Carlos Bueno. Gracias, Carlos. Y luego de las lluvias que se registraron durante toda esta semana, tenemos denuncias. Comenzamos. En estas condiciones se encuentra el puente peatonal colgante de Bajabonico arriba. No hay otro lugar para cruzar. Si colapsa ese puente, estamos incomunicados. Nos dice Tomás Martínez, que nos envió las imágenes. Repetimos, Bajabonico arriba. Ahora, Gurabito de Yaroa. Los puentes no sirven. Los ríos están por encima del puente. También denuncian, no tienen carretera. Porque cada vez que llueve, está peor. La zanja, cualquiera por ahí colapsa y pierde la vida. Gurabito de Yaroa. Este video nos lo enviaron desde Altamira, Río Grande. Llamado a las autoridades para que intercedan. Camino del manguito de pescado bobo. Vamos a escuchar. Los cínicos no quieren trabajar. Los cínicos no quieren trabajar. Miren cómo hay que subir ese vehículo. Los cínicos no quieren trabajar. Vean cómo tengamos que subir ese aparato. Porque no quieren hacer nada. Es pecado bobo, el manguito. Altamira también, pero en esta comunidad se llama Palma Picada. Mira, esto es de Palma Picada, vean. Sin comunicaciones para acá. Se cayó un palo de luz para acá. Y no se puede ni caminar. Nada de eso se puede caminar. Vean cómo está ese camino. Vean. Vean, pila de rumbo. Y el cíndico no dice nada. Mira, señor cíndico, vean. Vean cómo es esa pobre gente, vean. Ahí estamos. Vean, ¿de cuál es que hay que usar aquí? Vean, pachanga, ¿qué hay que usar? Vos te hemos obligado para poder bajar. Que el cíndico todo el tiempo promete que en 15 días... Santiago Oeste, calle 44, La Piña, Cienfuegos. Al director del distrito, Edi Báez, por favor, en campaña prometió asfalto. Buenas tardes, señor Gutiérrez. Este es el sector del barrio de La Piña. Así se encuentra cuando llueve. Y Edi Báez, el cíndico de Santiago, vino cuando estaba haciendo campaña. Y hasta estos momentos no ha vuelto a subir más. Y así es que está lleno de lobo, que la gente no haya por dónde caminar. Y este de que es el municipio de Santiago. ¿Qué usted cree este municipio? Bueno, dicen, ¿usted cree que es posible que en pleno siglo XXI existe una escuela como esta en la ceiba de Loma de Cabrera? Lleve aquí, ve, como estamos en una laguna de agua. Y así el ministerio quiere que se trabaje en un centro así, una llovizna. Y es un río de agua por todos lados. Ve como tenemos esta aula llena de agua. Observamos los palos que sostienen el aula de madera. Podrido completamente. Lamentablemente estamos trabajando en forma inhumana en esta escuela. En Moca, nos informa Limber de León, protestamos, vertedero, nos dicen. Grandes toneladas de basura recibe a diario este vertedero de Moca. Además de la contaminación, las ratas, insectos, el hedor. Están preocupados en Moca por la situación. A la cabeza, el grupo de los peregrinos, juntas de vecinos, entre otros, montaron una vigilia frente al vertedero. Vamos a escuchar lo que ellos plantearon allí. Entendemos cómo este vertedero, estando en el mismo centro de la ciudad, no está cerrado. En el gobierno anterior se cerró. Y no entendemos cómo le dieron apertura de nuevo a este vertedero. Esta es la primera vigilia cívica y pacífica que hacemos aquí en la entrada del vertedero. Y luego venimos con un piquete en la próxima semana en la oficina provincial del medio ambiente. He llamado a las autoridades que el vertedero tiene más de 10 años, que cumplió su cometido aquí. Ya no aguanta más basura. Una laguna también que hay por ahí que se llena del agua del vertedero. Debemos de buscarle la vuelta a él. Ramón Núñez es el encargado del vertedero. Porque esto se elimine. He ha sido un esfuerzo demasiado forzoso para él y para la comunidad de Moca. Yo entiendo que en vez de venir a hacer una marcha o una protesta aquí, debemos de protestarle al gobierno central para que lo ayude en esta situación, porque esto es un caso demasiado delicado. Y además, el presupuesto de nuestro ayuntamiento no nos alcanza para nosotros mover este vertedero y poner un punto de transparencia donde se lo refiera, porque es demasiado forzoso. Eso alega el ayuntamiento, el encargado. Otra protesta, la comunidad deportiva de Atillo, San Lorenzo, La Canela, realizaron anoche encendido de velas en los alrededores del Play Tullo Rodríguez, en La Canela, y reclamó de que el ingeniero Cueto, de Ede Norte, cumpla con la promesa de colocarle la luz a ese complejo. Bueno, lo primero que se habló era que íbamos a hacer una protesta en enero. Y el ingeniero Cueto nos pidió una tregua a nosotros de 15 días. Y ya estamos hoy, si no hay recuerdo, a 31 de mayo, y nadie se ha acercado por aquí. Ok, entonces ustedes van a mantener esto... Sí, nosotros vamos a mantener esto, gracias a Dios y a la comunidad, hasta la última consecuencia, porque nosotros lo que queremos es la iluminación del Play. Aquí estamos en pie de lucha, ya que tenemos tres meses esperando la respuesta de Ede Norte, que quedó de venir, de que está aprobada la luz de este Play. Nos hemos tirado aquí en el terreno con velas encendidas para llamar la atención a Cueto, con el mayor respeto que se merece. A ver si la respuesta que él nos tiene, después de Dios, yo creo que él puede hacerlo... Atención Cueto, usted lo prometió, dicen ellos, vamos a la pausa. Criollito, sabor criollo en una sopita. A nosotros los dominicanos, nos gusta lo criollo, lo sabroso, lo nuestro. De aquí nace Criollito, la primera y única sopita con los 10 ingredientes naturales para darles ese saborcito criollo. Criollito buscó los mejores ingredientes de los campos dominicanos. Cebolla de San Juan, orégano de Bonao, más otros ingredientes naturales, como verduras, ajo, apio, perejil, tomillo, ajo puerro y comino. Además, es la única con el toquecito de ají cubanela de Constanza y Jarabacoa, más el sabor a pollo. Sí, criatura, Criollito es la sopita más completa con la combinación de los 10 ingredientes que las dominicanas prefieren. ¿Y qué otro lo tiene? Criollito lo tiene todo. Por eso es que mis sofritos quedan deliciosos. Mi pollito guisado, habichuelas y locos tienen un saborcito criollo en su punto. Ni más ni menos. Criollito es la mejor sopita. Tiene 10 ingredientes naturales y mi familia está feliz. Criollito es única. La primera con los 10 ingredientes naturales que te encantan. Los condimentos y verduras que prefieres en una sopita que hace que tus platos queden con ese saborcito criollo. ¡Mmm, delicioso! Criollito, sí. El campo, sí. Criollito, sí. 10 ingredientes, sí. El ocro, sí. La bichuela, sí. El pollo, sí. Criollito, sí, sí, sí. ¡Mmm, el final! Aquí se está comiendo criollo y diabullo. Ponga el saborcito criollo. ¡De criollito! Criollito, la única con los 10 ingredientes que prefieren las dominicanas. Criollito, criollito, sí, sí, sí. ¡Mmm! Criollito, sí, sí, sí. ¡Mmm! ¡Mmm! En Orlando Truck te ofrecemos camiones importados Freeliner, Internacional, Mac, Isuzu y Fuso. Encontrarás grúas, plataformas, cabezotes, furgones, termopin o te lo confeccionamos a tu necesidad. Contamos con venta de accesorios y repuestos nuevos y usados, eliminación del sistema ecológico, venta e instalación de rampas, fabricación de plataformas y furgones y desabolladura y pintura. Todo lo que necesitas lo encuentras en Orlando Truck, Autopista Duarte, kilómetro 8 y medio Santiago de los Caballeros, 809-576-562. ¡Orlando Truck! Camiones listos para su nuevo recorrido. Activa a tus hijos, les agarró el virus que anda. Si quieres alivio, te tengo el dúo sanador. AsmaZin y Sacagrip de Rangel. AsmaZin, te baja la alergia y te abre los bronquios. Y Sacagrip expulsa las mucosidades. Revive naturalmente. Con AsmaZin y Sacagrip. Calidad lindada Rangel. ¿Buscas un seguro de vehículos copiable y que responda cuando lo necesitas? La monumental de seguros que ofrece el respaldo para vehículos más completo e innovador. De fácil contratación, ajustado a tu presupuesto y de respuesta inmediata. Con beneficios como asistencia vial 24-7, cobertura de daños propios y de terceros, renta de vehículos, acceso a red de talleres a nivel nacional, centro asistencial al automovilista y otras coberturas complementarias y opcionales para mayor protección. Cotiza hoy desde la comodidad de tu casa u oficina en www.lamonumental.com.2 En tu sucursal de la monumental de seguros más cercana o llamando al 809-489-0000. La monumental de seguros. Aseguramos tu futuro hoy. Por el novenario de la ex primera dama Rosa Gómez de Mejía se realizó una eucaristía en la iglesia San Bartolo. San Bartolomé Apóstol, San Bartolo en Gurabo, el lugar donde nació Doña Rosa. Ahí participó, participaron todos los miembros de la familia Mejía Gómez a la cabeza Hipólito. Sé que estamos, como dicen los borrachos, en ingresar, estamos en ingresar. De aquí en adelante, el Todopoderoso se encargará de trazar las pautas de lo que debemos hacer. Yo agradezco la presencia de cada uno de ustedes, lo que nos hacían con la familia. Este matriarcado, este matriarcado con sus hijos, que son y deben ser de presión de lo que fue Doña Rosa y muchos de los antepasados. Y eso es una labor que debemos conservar. Yo he dicho siempre que los problemas de esta sociedad comienzan en el cero. Y eso lo he vivido aquí, fuera de aquí, donde quiera, que ha habido tratado en este tema. Y yo creo que yo quisiera poder impregnar el cerebro de mucha gente que los problemas del país comienzan en el cero de la familia. Y tener un compromiso. Yo solamente tengo esta comunidad. Un compromiso con la iglesia. Un compromiso con la sociedad americana. Y yo le agradezco una vez más la presencia de ustedes aquí y allá. Y les aseguro que no vamos a traicionar a Rosa. No vamos a traicionar a su legado. La realidad es que hemos recibido tantas manifestaciones de amor, de respeto, de afecto. A eso que ellas representan. Que es ternura, decencia, humildad, amor. Y nosotros en medio de este profundo dolor no podemos dejar de reconocer las bendiciones que por su trayectoria de vida hoy nosotros también recibimos. Porque todo este afecto y estas expresiones de solidaridad son para ellas. Vamos a la vega con Miguel Valdés, directora regional de educación como cada año. Nos informa sobre la celebración de los juegos escolares en esa zona. Bien, así es. Muchísimas gracias. Nosotros hemos conversado con la licenciada Luz de Dalba, quien es la directora de Educación 06 de esta ciudad de La Vega. Yo hago unos detalles sobre las celebraciones de los juegos escolares. En esta mismísima fecha, como cada año, se celebran estos juegos donde dio que varios municipios de la región están participando alrededor de 11 categorías. Bueno, hoy estamos haciendo apertura del cubo 11 en la regional 06 de La Vega. Es la disciplina que nos tocó como dirección regional debido a que el Instituto Nacional de Educación Física, INEFE, a todas las regionales, le distribuyó una disciplina. Y nosotros en la DEA nos tocó el cubo 11. ¿Aproximadamente cuánto atleta, doña? 18 a 30 por cada inscrito. Nosotros tenemos 6 inscritos participando hoy aquí. La mesa es 06, 06-01 Constanza, 06-03 Aravacoa, 06-04 La Vega Oeste, 06-05 La Vega Este, 06-06 Moja y 06-07 Nacional de Navarra. ¿Cuántos estudiantes, o decir, cuántos van a participar en los juegos? Para cada equipo son 18 jugadores, no cuántos van a participar. Todo lo que tengo desde el Cosa, en La Vega, para José Gutiérrez, en CDT, le reportó Miguel Valdés. Gracias, Miguel. Vamos a la región sur del país. Nos reporta Sandy Váez, la primera dama de la República agotó una agenda en San Juan. Buenas tardes. La primera dama de la República, Raquel Albaje, agotó una amplia agenda de trabajo en la provincia de San Juan, donde encabezó la inauguración de varias obras en diferentes comunidades de esta demarcación sureña. Durante su estadía en San Juan, Raquel Albaje dio el primer picazo para la construcción de un mercado municipal en las matas de Farfán. Igual forma dejó debilizado un busto en la entrada de dicho municipio, en honor al periodista Orlando Martínez, y en donde destacó la trayectoria del mártir del periodismo dominicano. Hablamos de Luis Orlando Martínez Jaure, siendo este un ejemplo de voz, lucha del civismo, la cual nos acompañará por generaciones. Esta obra completa incluye las dos obras de artes que rodean la figura del busto. Tienen su significado y no son más que las guardianas del busto de la libertad de expresión, de la cual todos debemos estar revestidos. En las matas de Farfán, además fue inaugurado un hogar permanente de adultos mayores. Es una bendición de Dios, hermano, poder dejar inaugurado el lugar de ancianos. Y estamos trabajando de la mano por el pueblo para que nuestro pueblo pueda recibir lo que se merece. Y llenar a esta gente de satisfacción y alegría, ya en los últimos días de su vida, es una cosa que todos estamos negocijando. Cumpliendo con un compromiso que hayamos establecido antes de la elección. Vamos, gracias a Dios. La primera dama también cabezó junto al ministro de Obras Públicas la inauguración de la carretera que comunica el municipio de San Juan de la Maguana con las matas de Farfán. Esta actividad, el ministro de Ligna Ascensión dio a conocer que en los próximos días serán iniciados los trabajos de asfaltados de varias comunidades en la provincia. Representa la simbología que ella encierra. Es una de esas obras que se perpetúan por la eternidad. Por esto ahora estamos trabajando, para que no tengan que otros jóvenes salir a buscar otros horizontes acá. A mí no me hace falta haber nacido aquí en las matas para sentirme matera, porque lo llevo en el corazón. Desde las matas de Farfán, provincia San Juan, para José Gutiérrez en CBN. Yo soy Sandy Baez. Vamos a Manzanillo con Rafael Valenzuela, información importante sobre el Cuerpo de Bomberos. Buenas tardes. En el día de hoy, el alcalde de este municipio, Ignacio Rosso, hizo importante cambio en el Cuerpo de Bomberos de esta localidad fronteriza, donde ascendió a varios miembros de Teniente Capitán, de Cabo a Sergento y de Razo a Cabo. Además, el edil municipal también hizo importante el donativo a esa institución. Queremos anunciarle a los bomberos de los dos, Fabián, que ha sido ascendido... ¿Usted era el primer teniente? El primer teniente. Hoy es capitán ya de los bomberos. A Ramiro Zagatume también, que era a cabo o es agente de los bomberos. A los Razo, Leonel, Daniel, Ravelos Peña, que hoy pasó ya para ser cabo de los bomberos. A Brian Leonel, Soriano Medina. A Franklin Jr. Cruz, ya de Razo a Cabo. A Luis José Santo Batista, de Razo a Cabo, no está. Aparte de los uniformes que usan para cubrir las emergencias, también esos uniformes que se usan para el día a día. Lucran impecables, lucran bonitos, y que puedan la sociedad también ganarse ese respeto. Según la solicitud, es un aporte de compra de una que está de uniforme, que hace 18.720 pesos. Hoy le hacemos entrega para que ustedes puedan dotar a este cuerpo de bomberos. Es toda la información que tengo desde esta localidad de Manzanillo. Desde Manzanillo, en la provincia de Montecristi, un reporte de Rafael Valenzuela para José Gutiérrez en CDN. Bien, gracias Valenzuela. Ahora sigue con los deportes, Fellito Ortiz. Saludos, amigos televidentes. Llegamos a las deportivas en José Gutiérrez en CDN. Esta noche continúa el torneo de baloncesto superior de Santiago de los Caballeros. A las 7 de la noche, Gregorio Urbano Gilbert, frente al Club Domingo Paulino. A las 9, Sameji, en frente al Plaza Valerio. Este evento se juega en ocio a las Copas Bank Reservas y está dedicado al licenciado Samuel Pereira. Hoy también, esta noche, será la continuación de la Liga Dominicana de Fútbol en su tercera jornada. Y enfrentará desde las 7 a los equipos OIM y Delfines. Los universitarios, en sus dos primeras presentaciones, empataron frente a la Vega en el primero, mientras cayeron en el segundo, en mosca. Los delfines no han podido sumar los primeros dos juegos. Verduras que prefieres en una sopita, que hace que tu saborcito criollo, mmm, delicioso. Quienes saben que la diversión es calidad de vida. Quienes nunca pierden la esperanza. Quienes piensan globalmente. Quienes viven en porcentajes. Y quienes no confían en cualquiera. Para nosotros, tanto ellos como tú, merecen la verdad. El Caribe. Porque mereces verdaderas respuestas. Por más de 30 años, hemos forjado las huellas de un pueblo, con la semilla de la esperanza. Apoyando sus sueños y estando ahí para ellos siempre. Porque nuestro norte es mejorar la calidad de vida de las comunidades y los asociados. Creando condiciones económicas que les permitan ahorrar e invertir. Por eso trabajamos para mantener la estabilidad de nuestras familias y ayudar al crecimiento de todos. Cop my mom. Creciendo junto a nuestra gente. Los resultados comprobados por más de 35 años de servicio nos hacen ser líder en repuestos y maquinarias Danilo Hidalgo. La asesoría a nuestros clientes y la formación de nuestro personal ha sido nuestro compromiso. Y es que en repuestos nuevos y usados y equipos agroindustriales, somos símbolo de calidad. Danilo Hidalgo. Importadores de repuestos para vehículos y maquinarias. Danilo Hidalgo. 809-241-8259. Autopista Joaquín Balaguer, kilómetro 5, Santiago. Y en la web www.danilohidalgo.com.de Danilo Hidalgo. Confiabilidad garantizada. Es el niño ignorado, invisible, tiene fantasías, sueños. Este niño necesita de ti. Presta atención y no lo ignores. Dona a través del Banco Caribe y ayúdalos a vivir con dignidad y a ejercer sus derechos junto a Acción Callejera. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com Donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, Loto Más, Super Más, Loto Pool, Super Kido TV, Quiniela y Palé Electrónico, Pega 3 Más, Super Palé. Además, las Quinielas y Palé de la Lotería Nacional. Real, Loteca, La Suerte y La Primera. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única loto. La fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. Al final, reportamos de nuevo desaparecido a petición de sus familiares a Carlos Paulino. Desde hace varias semanas, lo reportan desaparecido. Por favor, si alguien tiene información de Carlos, la vamos a agradecer infinitamente. Preocupación, conmocionados sus familiares ante su desaparición. Nosotros terminamos. Gracias por la atención. Buenas tardes. Buen fin de semana.